¿Qué pasa con el cáncer de mama? Y en el mes de noviembre sobre el cáncer de próstata. Los dos cánceres se asimilan bastante, pero a diferencia del de próstata con el de mama, es que no se puede realizar un autoexamen, entonces por lo tanto se requiere más de un profesional. Yo creo que todo debe comenzar por algo, y ese algo debe comenzar por los síntomas que el hombre está acostumbrado así a no admitirlo, a esconderlos. Entonces, siempre el hombre a partir de 50 años tiene aunque sea un mínimo síntoma, y esta es la oportunidad para, en cierta manera, conocerlos. Esos síntomas son alguna pequeña dificultad para orinar, o algún cambio en la forma de orinar, por ejemplo, de levantarse de noche. Entonces, eso es ya un comienzo en algo que no está funcionando bien. Y es más útil eso, que conozca el hombre, para que ante la mínima sintomatología pueda acudir a su médico, a su urólogo en este caso, y que pueda, a raíz de eso, pueda investigar a ver de qué se trata. Porque la mayoría de las veces se tratan de problemas benignos. El cáncer de mama es el cáncer que más mata a las mujeres. Las mata porque no llegan a tiempo a su diagnóstico. El cáncer de mama no se puede prevenir, nada más que con una vida sana. No hay estudios que nos vayan a avisar que va a haber un cáncer de mama, como por ejemplo el cáncer de cuello de útero. Pero sí deseamos, igual que como dice Daniel Grau, hacerlo en una etapa temprana, donde el tratamiento va a ser menos invasivo, y el resultado va a ser óptimo. En este momento, según dicen las estadísticas, ha bajado, digamos, las posibilidades de fallecimiento por el cáncer de mama. ¿Es tan así? ¿Qué hay que hacer para que eso se reduzca más aún? Y lo que acabo de decir, o sea, un diagnóstico precoz. Hacerse los controles anuales, más que con el ginecólogo, pedírselo al ginecólogo, pero que lo vea el mastólogo. Uno dice, ¿cómo puede ser que sea una especialidad dos manzanitas? Sí, es la especialidad que más mata a la mujer. Entonces no queremos que eso ocurra y que nos vean cómo corresponde. Según la Sociedad Argentina de Mama, una mamografía a partir de los 40 años, si no hay factores de riesgo, y la consulta, la primer consulta de la mujer muy joven a los 20 años, para que le enseñen el autoexamen de mama. ¡Gracias!